bien el consumo de sal se mantendrá en una pista en una pizca por comida preferiblemente sal natural podríamos el precio muy preciso en decir mira voy a pesar dos gramos de sal en una balanza de precisión pero mira la sal con no me entiende es de forma más sencilla utilizar pizcas y como hemos expuesto una medida americana de factores pues vamos a hacerlo de forma sencilla vale entonces una pizca de sal es lo normal que vamos que vamos a añadir vale es importante añadir sal no soy partidario de obsesionarse con la sal vale se habla mucho de la sal de la sal de la sal cuando no se habla del potasio que es el mineral responsable que se encuentra intracelular se habla mucho del sodio cuando es el mineral que predomina extracelular y podemos hablar de la sal cuando el potasio esté como mínimo el doble o tres cuartas partes mayor que el sodio vale por eso esa burrada de añadir sal al intra entreno y tal aparte de que no lo biológico por la elevación de la presión arterial por la se que nos va a generar si no tenemos una cantidad de potasio adecuada no podemos mirar la sal vale que nos hace falta dos mil quinientos miligramos de sal y como aleta o hace falta tres mil quinientos un poco más pero siempre que la cantidad de potasio sea como mínimo de cuatro mil miligramos al día vale con esto quiero decir que en momentos calurosos en momentos que sudamos mucho pues se puede añadir electrolitos pero de ahí añadir una cucharada de sal al intra entreno yo lo veo lo veo absurdo vale vale consumo de agua lo mantendremos en un mínimo de tres litros al día aquí incluimos todo batido café cualquier cosa no vamos a meter en el de la alimentación vale que más o menos suponen 350 mililitros y un litro de agua vale tres litros adicionales digo común como mínimo pero esto no quiere decir que bebáis 5 o 6 litros porque eso es una barbaridad vale muchos de los problemas en el tema del cansancio cuando seguimos una dieta precompetición que la ledra está muy decaído que está muy cansado y cree que es la dieta que puede ser cree que es el el bajo carbohidrato es que debe demasiado agua el sodio es bajo y tienes una flojera que no te puedes ni mover es una pequeña hiponatremia vale que ocurre que cuando hay hiponatremia y el sodio es bajo tienes una sed terrible durante todo el día y eres capaz de beberte 6 litros si pasa esto intenta bajar el agua a tres litros no tengas miedo es súper suficiente tres litros de agua y si necesitas más minerales añade electrolitos pero de ahí viene de mantener la pizca de sal normalmente la sed separa pero si tenéis sed bebéis 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 vale se crea una leve hiponatremia que puede ser grave pero que no es que estáis secos a cada cada instante si además os obsesionáis con beber un agua muy baja en minerales peor aún vale las aguas bajas en minerales para personas de una edad sobre todo que tengan problemas renales o una disfunción ya de la función renal los atletas nos beneficiamos de agua mineral por lo tanto cuando vayamos al supermercado y veamos todas las botellas de agua fijaros que está y embotellada el agua mineral y el agua desmineralizada muchas veces nos queremos que es lo mismo vale y no es lo mismo y te da mucha más sed porque en esa hipótesis si bebemos agua destilada pues nunca nos calmaría la sed y podríamos beber pues ocho litros de agua destilada y eso pues nos causaría al final hasta la muerte por una hiponatremia vale bien efectivamente por lo tanto el agua moderada vale tres litros cuatro litros los veo bien a ver nos coge aquí en granada en sevilla a 45 grados pues te va a pedir más sed pero intenta añadir más minerales con la piscadita de sal en cada comida suficiente o si tienes que añadir un poquito de electrolitos vale pero ya no más líquido porque más líquido te puede deshidratar si te quieres deshidratar puede hacer dos cosas dejas de beber o bébete 10 litros diarios se te va a calambrar todo el cuerpo a pesar sufrir calambre porque te vas a quedar sin minerales hay un dicho muy muy bueno de un gran preparador de de atletas de maratonianos que dice que el que gana una maratón la gana levemente deshidratado el sobre hidratado no llega porque muere vale por la hiponatremia bien el bajo contenido de nutrientes que tienen las verduras y vegetales se contabilizan en el total de las calorías y macro esto es un problema que teníamos antiguamente y es que decían no no sólo se contabilizan las proteínas por ejemplo de las fuentes proteicas claro al final te ocurre que queríamos exponernos por la fórmula americana lo veis que también utilizábamos que vamos a comer 4 gramos de proteína por kilo pero claro junto a los vegetales en épocas de volumen el arroz que por cada 100 gramos trae unos 7 8 gramos de proteína al final no estábamos consumiendo 4 estábamos consumiendo 5 y 6 y ahí teníamos teníamos procesos de intoxicación del metabolismo de insuficiencia renales en el tiempo vale por lo tanto hay que contabilizar todo carbohidratos de los vegetales hay que contabilizarlo si vas a comer entre 150 200 gramos de vegetales dependiendo que vegetal va a tener entre 35 y 6 gramos de carbohidratos por 100 gramos eso al final del día pueden ser 30 50 o 70 todo se contabiliza y en nutrición en dietética no se tiene en cuenta los nutrientes diarios sino semanales es decir si yo en vegetales consumo 30 gramos de carbohidratos neto al día a la semana estoy consumiendo 210 gramos esto ya suena a más problemático verdad pues entonces cuando hagáis el cálculo por semana como se hace en nutrición pues vais a ver que a las semanas estamos consumiendo una una cantidad vales por lo tanto con este ejemplo os quiero decir que que cuenta vale por si tenéis la duda cuenta los macros y micro de todo lo que de todo lo que masticar se me viene a la cabeza habló de masticar y se me ha pasado por la cabeza los que masticamos chicles y que es muy habitual cuando estamos a dieta y hay ansiedad masticar chicles edulcorados un chicle edulcorado trae un gramo de polialcohol es decir trae 4 calorías si no todo el día masticamos algunos 10 15 20 chicles con la ansiedad pues al final está consumiendo 20 o 25 gramos de polialcohol es diario cada semana son 140 gramos de polialcoles y no quiere decir que tenga repercusión sobre las calorías porque son polialcoles y no van a repercutir mucho sobre la insulina pero sí sobre la salud y la microbiota y todo lo que tenga que ver con la salud intestinal no la salud intestinal no ¡Gracias!